hola a la gente hermosa bienvenidos sean a este canal el día de hoy les traigo este bonito maquillaje siempre les digo que todos están bonitos verdad pero me solicitaron un smoky que se pueda llevar en el día y esto es lo que presento el día de hoy para ustedes si eso con que miren chequen ese globo con este vídeo estoy utilizando productos de gama media me refiero a que no son costosos pero tampoco son súper económicos sí y estoy usando muchos productos de la marca level que me solicitaron también muchísimo que hiciera algo con esta marca entonces bueno pues espero que les guste y si les interesa sigan suscríbanse y comenten bueno como siempre voy a empezar con mis ojos y voy a empezar utilizando una prebase si esta es de wet and wild y la paleta que voy a usar es esta es un cuarteto de sombras para ojos de máxima cobertura es el tono café fem y trae estos tonos y les ven voy a empezar con el tono hueso de la paleta tiene un poquito de satinado no importa nos va a servir nada más que esta vez no lo voy a llevar por todo el párpado simplemente lo voy a dejar en el hueso de la ceja ahí hoy tiene un montón de pigmentación lo ven el siguiente tono que voy a usar es este que lo estoy viendo que tiene un poquito de enacarado pero no importa lo vamos a hacer funcionar ya saben que yo siempre trato de hacer funcionar las costas este va a ser mi tono de transición y lo voy a poner con una brocha que sea algo como abierta y grande tomando de la misma paleta el tono rosita con una brocha más para difuminar pero es un poquito más precisa lo voy a ponerse puede ser que encima del tono anterior entonces voy a tomar el tono café con una brocha más precisa como esta que es el lápiz este tono lo voy a poner en el párpado móvil a pequeños toquecitos con una brocha que sea precisa para que el ahumado no quede como tan arriba si lo quisieras más intenso puedes aplicar una fórmula cremosa para que el tono quede más pigmentado y la sombra como que se adhiera más al párpado pero esto no es necesario como es un look que quiero llevar más bien en el día yo preferí hacerlo así con la pigmentación que tome la sombra y así me va a gustar no y después nuevamente con la brocha de difuminar con la que tome el tono rosa vamos a integrar hacia arriba si hasta donde me guste voy a utilizar un lápiz en tono café en la línea de agua superior no voy a delinear porque quiero mantenerlo de por sí son smoky pero quiero usarlo en el día entonces hay que mantenerlo lo más ligero posible esto es de maybelline voy a poner máscara de pestañas y voy a usar esta de de level también es la opulence que me gusta mucho y tú no quisieras usar pestaña postiza yo como voy a seguir grabando voy a utilizar una pestaña pero no es a prueba de agua y siento que hace muy buen trabajo sobre todo para las que tenemos las pestañas de agua sea como es mi caso ya me las deja bien bonitas mírenlas que voy a utilizar estas pestañas de la marca vico en el número a ver ahí le vemos qué número es el 300 no son muy dramáticas tampoco son muy pesadas para las pestañas están súper bonitas pero sí pensé que iban a ser más ligeras o sea para mi look de día voy a utilizar este balanceador de ph de la marca dermatis está súper padre es un tónico balanceador que contiene aminoácidos aloe vera y pantenol y les digo que me ha estado encantando de verdad y la pre base que voy a utilizar es esta de la marca dermatis también se llama face matifying primer o sea una pre base que matifica que aunque tiene su base bien siliconada me gusta mucho cómo se ve con la base que voy a aplicar y la base que voy a aplicar hoy es esta de la marca dermatis es una base en crema que tiene alta cobertura y es a prueba de agua me gusta mucho bien selladita con su polvo translúcido te aguantas súper bien y el corrector que voy a utilizar es esta de la marca a dar a parís es el high definition concealer utilizo el número 04 tú tienes piel seca esta base de maquillaje te va a encantar de verdad es una base cremosa que contiene muchas propiedades pero si tú tienes mi tu piel mixta como es mi caso es necesario sellarlo con un polvo translúcido el que quieras yo he notado que si hago el baking con esta base de maquillaje me dura muchísimo y pues sí es necesario sellar esto con un polvo translúcido a fuerza ya señe y hice mi contorno recuerden que eso también ya tengo el vídeo entonces voy a pasar nuevamente debajo de mi ojo y voy a utilizar nuevamente el tono café voy a quedar hasta la mitad hasta ahí y lo voy a difuminar nuevamente el tono de transición que es el tono rosita con una brocha en punta voy a tomar el tono café de la misma paleta lo pongo aquí cerquita de la línea de pestañas inferiores como para sellar mi lápiz si tienes tu ojo chiquito así como es mi caso usa siempre un tono carne en la línea de agua y eso te va a ser un ojo te ahora sí por último máscara de pestañas ok y así finalmente nos están quedando los ojos y pasamos al resto del rostro sorpresivamente no tengo ningún rubor de la marca así que pues voy a utilizar la misma paleta el tono rosita que me puse como tono de transición me sirve perfecto voy a tomar nada más la sombra y a saturar la brocha porque siempre les he dicho que hay que improvisar no sé que hacemos las cosas que tenemos en nuestras casas bien perfecto no sirve le voy a utilizar este de la marca dara o chica de seco y ya vieron ese globo hoy está muy lindo a voy a poner un poquito de fijador de maquillaje este de essence oyeron eso ya llegar los tamales bueno ok voy a esperar a que pasen para que continúe y el labial que voy a utilizar es este nude se llama rose gold es de la línea infinie y se llama labial de larga duración pero es de estos nuevos metálicos este me lo voy a poner y sacaron otros dos bien bonitos ahorita se los voy a mostrar en la mano y el labial la verdad lo siento muy nude pero en este tono medio rose gold con metálico la verdad es que está como en tendencia esto está súper padre sacaron tres tonos nuevos pero en esta misma gama de tonos desnudos este se llama nude que ahí lo pueden ver que es un poquito más dorado cobrizo está bien bonito y este otro uy que se llama nude rose todos en este terminado metálico que está en súper tendencia ahora únicamente comentar que se sienten muy suave los labios no se sienten resecos al momento de la aplicación es muy fácil como lo pudieron ver y bueno pues el enlace de estos labiales se los voy a dejar en la caja de información por si ustedes desean ir a visitar alguna cosa de la marca level espero que este vídeo les haya gustado no olviden dejarme su bebito arriba si es que fue así nosotros nos miramos en otro vídeo adiós